Hola, mi nombre es Agustina Ortiz, soy profesora de patín artístico, desde los tres años que hago y ahora vamos a ver si hacemos algo más mejor acá en Santo Tomé. ¿Soy de Santo Tomé o no? No, no, soy de Virazora, Corrientes. ¿Estás viviendo acá o venís solamente a dar clases? No, no, vengo solamente a dar clases. Bueno, ¿y cuánto tiempo demora un chico o una chica en convertirse en profesor? ¿Muchos años? ¿Cuántos años? No, o sea, tenés que pasar por todo, desde que inicias hasta donde vas en competencia. ¿Los chicos ya están acá capacitados o aptos para competir en los distintos torneos que hacen? Sí, la mitad de los chicos están para competencia ya. Van muy bien, solamente tenemos pocos iniciales porque la mayoría ya está mejor. ¿Qué días y qué horarios dan clases acá? Lunes, miércoles y viernes, de seis a siete y media. Claro, después de siete y media. Y después de siete y media hasta nueve, grupo de competencia. ¿A partir de qué edad un chico o una chica puede practicar esta disciplina? Bueno, yo empecé a los tres años, pero depende de las nenitas, hasta puede ser a más edades. Perfecto, bueno, ¿se van a competir? Contame un poquito cómo es la competencia, cuándo, dónde. En Corrientes, es la primera competencia y la presentación de FECOPAP de Corrientes. ¿Primera vez que van de acá a Santotumé? No, ya había, ya no. Pero de primera vez como parte del club, ¿no? Sí, primera vez. Bueno, éxitos en esto y bueno, la verdad que está muy bueno lo que están haciendo. Y esperemos que la gente vea esto y puedan sumarse más chicos. ¿Hay tiempo todavía para inscribirse? Sí, todo el año, todo el año. ¿Qué se necesita? ¿Tienen que traer los patines? Sí, tienen que traer los patines y con ganas nomás. Bueno, buenas tardes, Cayo. Yo soy Elvio Aranda. En la doble función, local y provincial con el patín. En la función local, comenzamos trabajando con un grupo de padres, el cual yo soy coordinador. Coordinador de patín artístico. Que el año pasado estuvimos comenzando la actividad en el complejo. Y este año el Club Allini nos abrió las puertas y que estamos trabajando con el Club Allini. Entonces, soy el coordinador de la comisión de padres de patín del Club Allini. Y a nivel provincial, soy el vicepresidente de la Federación Corentina de Patín. Recientemente fundada por cinco clubes de la provincia. Por eso te decía, en ese doble rol. Bueno, ustedes están trabajando acá todo a Don Orem, digamos, a pulmón. ¿Cómo hacen para mantener todo esto? Bien. Para mantener, afortunadamente contamos con el apoyo básico del club. Que nos ofrecen estas instalaciones. Que como ustedes verán en la afirmación misma, todavía se está en proceso de construcción. El club aprovecho la oportunidad y hago un agradecimiento enorme de parte de los padres. Que nos abrió las puertas. No solamente con este hermoso gimnasio, pista, en construcción. Sino que también nos facilitó la personalidad jurídica. Cuestión que si no hubiese sido así, no podíamos avanzar a ser parte pionera de la construcción de la Federación Corentina de Patín. Uno de los requisitos es tener un club y tener personalidad jurídica. Así es que el club nos brinda las instalaciones totalmente gratuitas. Y nos permitió también a través de su personalidad jurídica integrar la Federación Corentina. Así que ese en principio. Después, el apoyo lo venimos teniendo desde el año pasado ya desde el municipio. Los distintos poderes, ¿no es cierto? El Ejecutivo, recientemente al cuerpo del legislador, al cuerpo de concejales. Y así que vamos teniendo apoyo de los comerciantes. Entonces, desde ahí va avanzando la actividad. ¿Cuántos chicos aproximadamente practican este deporte acá? Ahora estamos llegando a 30 patinadores. Como decía la profe, se separan en dos grandes grupos. Los iniciales y ya están a nivel competencia. Pero las inscripciones siguen abiertas y hay mucha gente que nos están todavía contactando. Y organizándose para traer a sus niñas. Es para ambos sexos. A veces, por lo general decimos patinadoras. Porque en su mayoría son nenas, 90%. Pero es para ambos sexos y todas las edades. Digamos, acá entonces, una familia que quiera traer a sus chicos acá, tiene que venir acá de 18 a 20, de lunes, miércoles y viernes. Exactamente. A partir de la 18 nos encuentra acá los lunes, los miércoles y los viernes. Ahí se asesora bien respecto de la cuota. Que vos te referías hoy al tema de nuestro trabajo. Es a pulmón como padre, porque todo lo que estamos con la comisión de padres, que somos 4 o 5, y estamos consolidándola. Igual, somos abiertos a que se ingresen más padres. Obviamente, no cobramos nada. Solamente los recursos que ingresan es para pagar la profe y para su viaje. Porque si bien la distancia que ella recorre, que es Virasoro de Santo Tomé, no es muy extensa, es semanalmente. Y también con eso contamos con el apoyo de la municipalidad y después del Consejo Liberante, que nos dio a olla para el tema de la competencia. ¿Cómo es la competencia? ¿Cuándo es eso? Y va a ser en toda la provincia, seguramente, esta actividad. Bueno, ahora ya pasamos a hablar de lo local al nivel provincial, porque vos preguntabas sobre la competencia. No había Federación Correntina Patina. Eso quiero que la gente se entere. La gente de Virasoro, o del caso nuestro, que le llevamos a nuestro hijo, tenía que anexarse a la Federación Misionera. Entonces, por inquietud de la gente de Virasoro, gente de Tuzangó, Correntina Capital, nosotros dijimos que es la hora de poner las pilas y formar la Federación Correntina. Logramos los cinco clubes, se juntó un dinero para pagar la entrada a la CAP, que es la Confederación Argentina de Patín. Nos dieron el aval a partir de Personería Jurídica de Corrientes. Hicimos todos los requisitos y formamos la Federación Correntina de Patín en febrero. Eso nos permite a que la Confederación Argentina venga a Corrientes ahora el 12, 13 y 14 de abril y lanza oficialmente la FECOBAP. Lanza con un torneo de escuelitas. Va a dar capacitación para jueces, para planilleros, para técnicos y la competencia en sí. Entonces lanza a todo el país, pero con sede en Corrientes Capital. Estamos muy contentos porque es la primera vez que se hace eso y nuestros patinadores, tanto Virasoro, Santo Tomé, y tú usan Corrientes y Paso a los Libres, tienen un evento, un torneo federados, que no es menor para el caso de los chicos que quieran seguir compitiendo. O sea que esto puede seguir creciendo y Santo Tomé puede hacer un torneo de estos también acá para que la gente vea. Lo vamos a tener el torneo este año. Yo le pedí que sea después de julio o que sea una vez avanzado la construcción porque necesitamos que terminen de pintar y mejorar la pista y también la gente que está trabajando en los costados, digamos, tiene que terminar su actividad porque no podemos lanzar un torneo así. Pero estimamos, hablamos ya con la comisión, que probablemente agosto, septiembre esté terminado esto acá y podamos tener nuestro primer torneo como FECOBAP acá en Santo Tomé. Después tenemos dos más que serían una en Virasoro y otra en Paso a los Libres y con eso cerraríamos a nivel Federación Correntina de Actividades de Torneo. Perfecto. Bueno, algún mensaje que quiera dejarnos a la población, a los vecinos, a los padres. Primero el agradecimiento a las instituciones. Hoy se efectivizó la ayuda de parte del Legislativo, al Consejo Liberante, con un dinero para el uniforme de las patinadoras. Eso no es barato, digamos, el uniforme oscila entre 500 y 1000 pesos. Nosotros hicimos un esfuerzo para que sea bajo costo y el cuerpo deliberativo nos aportó más del 50% del uniforme para las patinadoras. Así que hago expreso el agradecimiento al Consejo Liberante de Santo Tomé. Después al Ejecutivo, que está colaborando con los pasajes para la profesora y también con algunas que otras posibilidades cuando tengamos que viajar con la combi, también ya se comprometió. El Club Gallini, que yo ya dije, como institución nos da el lugar, el espacio, la personalidad jurídica y también no hace apoyo dinerario, ya no hizo apoyo dinerario. Y por supuesto a los padres porque traen a sus niños y se ponen con el costo de los patines y toda actividad relacionada con el patín. Patín, uniforme y todo lo que lleva a la actividad. Así que, como yo le dije al señor Intendente, le presentaba la nota al cuerpo deliberativo, le digo a los padres, con la ayuda del Club, el tema de las instituciones, el tema de los padres es la única posibilidad que los niños tengan una actividad hermosa porque nuclea dos cuestiones de escayo, el deporte y el arte. El arte porque se trabaja coreografía, se trabaja música, como estamos escuchando ahora de fondo, y el deporte porque esta exigencia, en la medida que los chicos avanzan, necesitan estilizar su cuerpo con dieta, con danza, entonces les sacamos un poquito de la vida sedentaria, de los videojuegos, de las calles, y ellos se ven reflejados en su cuerpo, en el acompañamiento de todas las instituciones y de los padres. Así que, agradecido a todos y por supuesto a vos, que lo vas a difundir todo esto.